¡Suscríbete al canal! Este, porque estos van a ser probablemente los últimos que se utilicen Este, ya la gente de, ya la mayoría ya tiene el dinero que quiere Y ya ha llegado al nivel que quieren Así que, para los que no lo han utilizado Pues aquí está Si tienen algún amigo que no lo han utilizado todavía Pues aproveche Aquí, antes de que ya no saquen más Me imagino que tal vez saquen más, este, en el futuro Para cosas que tal vez cambien el mapa O suban carros nuevos o algo así Que estaría demasiado y eso Yo lo subiría también a este canal Pero como todavía no han enseñado Pues sí, este, nos vamos a quedar con estos DNS De subir de nivel y tener dinero infinito Pero para los que no saben que son los DNS Básicamente son los settings Que tú cambias el internet de tu consola Este, tu internet No importa si no es una consola El punto es que, este, solo va a ser Estos DNS que entre un lobby modeado En el que te van a dar dinero ilimitado Y vas a poder subir al nivel que quieras También, y algunos que tienen también Este God Mode que no te pueden matar Y algunos que todavía tienen, este, el DLC de Navidad Que aquí en, en normal, en Grand Theft Auto 5 lo giraron Pero sí, no entiendo por qué hicieron eso Pero ajá, este, tiene todo eso Así que aprovechen Si no han utilizado todavía Utilícenlo ahora, este probablemente sea mi último video Sobre esto Y nada, este, yo creo que así será todo Básicamente lo que quería decir Están todos en la descripción por si acaso Este, si no saben ponerlo Pues tengo videos en mi canal Explicando paso por paso Como es Y si se les queda el DNS Después de que los quitan Ya llegan al nivel que quieren El dinero que quieren Y no saben cómo quitarlo Aunque lo quitaron Lo pusieron en automático Todavía se les queda Tengo un video en mi canal también Explicando cómo quitarlo Permanentemente Y nada, eso es básicamente todo Espero que les haya gustado este video Este, den like Si podemos llegar a 50 likes Daría demasiado Suscríbanse si no hayan hecho todavía Subo videos todos los días Hasta un Facebook y Twitter En la descripción Si me quieren dar like y follow Mantenerte en contacto conmigo Y nada Este Mis últimos dos videos estarán en la pantalla ahora Y hasta el próximo video Bye Yo ya